hola bienvenidos a un nuevo vídeo de zapatillas.com para el vídeo de hoy traemos esta zapatilla de la marca HOMA es una zapatilla como podéis ver en color negro tiene plantilla de confort viene con es totalmente los cordones elásticos sin cordones para que sea cómoda para poner y nada es una zapatilla muy cómoda para andar si quieres comprarlas puedes comprarla a nuestra tienda online o nuestra tienda física y zapatillas.com y recuerda estamos en Valencia en avenida primero de mayo número 45 venga te esperamos